Buenas noches. El éxito es una palabra clave para los que vivimos nuestra profesión con pasión. Y ese es el caso de nuestra invitada de esta noche, Vicky Martín Berrocal. Desde su infancia aprendió a convivir con el difícil mundo empresarial del toro, de la mano de su padre. Después compartió su vida con un diestro. Parecía el cuento de la princesa y el mendigo, pero en realidad los dos buscaban su sueño. Y por supuesto, el éxito en sus respectivas carreras. Supieron capear el temporal del divorcio y ahora el cordobés y Vicky son un ejemplo de pareja que se sabe llevar bien tras la separación. Eso también lo podemos llamar un éxito en la vida. Yo para mí siempre ha sido increíble ver que mi amiga, a la cual cuando nos llamamos por teléfono dice ¡Amiga! Y yo le digo, ¿qué tal amiga? Pues ha sabido llevar eso y muchas cosas más. La maternidad de forma admirable y también su faceta empresarial. Es una mujer bella, como pocas, por fuera, pero sobre todo por dentro. Esta noche está con nosotros Vicky Martín Berrocal y también estos contenidos. La entrevista de la noche, la protagonista Vicky Martín Berrocal. Una mujer que ha encontrado su lugar en el mundo de la moda internacional. Hoy, en nuestra tertulia de sexo, hablamos sin tapujos de jóvenes que prefieren a las mujeres mayores. ¿Quieres saber por qué? Joaquín Torres ha realizado un proyecto solidario. Un edificio que albergará a personas que luchan por abandonar las drogas y comenzar una nueva vida. Buenas noches y bienvenidos a Territorio Comanche. Mientras estaba pasando el vídeo yo le decía, buenas noches Vicky, princesa. Buenas noches. Amiga, buenas noches. Yo te decía, ¿tú no le gustas a las mujeres jóvenes? Y ella me dice, yo no me paro ni a pensarlo. Yo no me paro ni a pensarlo. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo, amiga. No tengo tiempo. En lo del amor no tengo tiempo. Yo creo que, no sé, llevo tiempo. Tú sabes, además, que las cosas, el amor llega, no se puede buscar. Y después, además, estoy súper ocupada. Y además, soy feliz con lo que hago. Estoy bien. Vicky, ¿cómo te pareces a la Belushi? Es exagerado de cara. Es que es muy fuerte esta mujer. Qué horroroso. Váyate, váyate. Si fuera la Belushi, ahora te decía, qué guapo y qué atractivo. Es tu marido. Oh, cómo es el marido de la Belushi. Claro, perdona, porque la Belushi es, pero el marido, pedazo de marido tiene. Claro, en el cisne negro. También tienes un pedazo de marido. Sí, ahí estamos, hija mía. Ahí estamos. Parece que va a durar toda la vida esto. Oye, pues no te quejes, porque el amor, complicado. Es complicado, pero yo creo que tú eres mucha hembra para tan pocos machos. Madre de Dios. No, yo creo que tiene que haber, o sea, digo, a ver los aislos, ¿no? O sea, tiene que haber machos por ahí, pero yo los veo poco. Es difícil, sí, no sé, también soy una mujer muy exigente. La edad también me ha hecho, ahora no es lo mismo, tenía 19 años, me enamoraba. Esa edad, ¿sabes? Te gusta, es como todo el día tienes esa cosa, ¿no? Es que, qué maravilla, qué guapo que es. Ahora no, ahora tienen que tener mil cualidades, ¿no? Para que sea el hombre que te acompaña, tu compañero de vida, ¿no? Bueno, pues 10. Bueno, 10, 10 con 10. A ver si encontramos... A ver si encontramos uno con 10. ¿Y cuáles serían esas cualidades, esas 10 cualidades? No sé, yo tampoco busco un prototipo, o sea, no lo tengo, no digo, tiene que ser un hombre de tal edad, tiene que ser divino, tiene que ser divertido, tiene... No, ha habido hombres que me han sorprendido muchísimo. ¿Pero por qué te gusta el hombre canalla? Bueno, porque me gusta el hombre así, canalla, un tío... Me gusta el hombre muy tío, partimos de ahí. Y después el canalleo me pone, ¿no? Es una cosa que... Yo creo que no me... Me gusta lo difícil, ¿no? Entonces, en cuanto... ¿Te gusta cazar o que te cacen? No, me gusta que me cacen. No, no me gusta cazar, no. Pero me gusta, me gusta ese ir ahí afloja, ¿no? Esa sensación que se tiene al principio, que cuando ya estás con alguien y ya te lo da todo y eres su vida entera, y ahí yo pierdo el interés, yo creo, ¿no? Yo necesito esa cosita, ¿no? Constante. Eso desde los primeros meses, que no sabes si es, no es... Entonces eso es lo que me mantiene viva. Ah, entonces ya sé cuál es el problema, que a ti solo te gusta la chicha de la vida. Cuando pasa la chicha de la vida, que es ese momento de... Ya como que no te viene bien. Se te hace bola. No, no me viene bien, no. O sea, me ha venido bien en algún momento de mi vida y yo entiendo que todo no es el principio. Pero, bueno, también tiene que haber ese hombre que sepa llevarme. Es que... De todas formas eres una privilegiada porque puedes iniciar muchos principios. Te las has montado muy bien, a mí no me engañas. No, muchos principios... Has tenido una hija maravillosa y luego principios, que está muy bien. He tenido una hija maravillosa y efectivamente he tenido principios, no muchos. Ah, pero eso es buenísimo. Bueno, no, no, pero no te creas que han sido muchos, han sido, han sido... Pero bueno, soy feliz y ojalá me pase mañana... Pero si es lo mejor, el primer beso, Vicky. Pero ¿cómo es eso? No, no, yo creo que ya ni el primer beso, yo creo que la primera mirada. Hoy. Yo me quedo con eso, esa sensación de que miras a alguien y dices tú, ¿qué me ha pasado ahora mismo? ¿Qué me ha... eso? Y entonces, ¿cuándo empiezas a coger canciones, canciones, canciones? Eso cuando te pones a hacer de todo, todo eso que piensas que no vas a hacer nunca más en tu vida, pues eso, y eres capaz de hacerlo. Y si me tuvieras que poner el ejemplo de un hombre canalla, así que... que conozcamos todos, alguien famoso que a ti te parezca que sea canalla. Para ejemplo, si yo te digo Nadal, ¿te parece canalla? No, no, para nada. No. ¿Cristiano Ronaldo te parece canalla? Tampoco, Cristiano Ronaldo tampoco me parece canalla. Lo pasamos hablando, o sea, los dos. No, me parece canalla, fíjate, había un hombre que a mí me apasionaba, que siempre, de toda mi vida, que no era, no tenía a lo mejor ese punto canalla, tenía una serie de cosas que a mí me... Y era John John Kennedy, ¿no? O sea, me parecía un tío, tío. Hombre, ese era un canalla. Pero con un toque canalla, pero elegante, ¿sabes? Es un canalla que no era tan... el que ven y dice, canalla, no, era canalla. Pero con un... ¿no? ¿O no te parecía a ti? Sí, un sago a fe. Hay veces que hay mucho más canallas, hay tíos canalla, canalla, que no hace falta, vamos, lo miras de lado y ya lo ve, no hace falta ni míralo de frente, de ladito. Y fíjate, lo que hablábamos, el marido de Mónica Bellucci es canalla. Es canalla también, sí. Es canalla. Yo es que creo que la mujer, mujer, cuando una tía es muy tía, muy valiente y una tía, ¿sabes? Con personalidad, con carácter, que no es mal carácter, necesita un hombre muy hombre. Tu primer marido, tu marido, vamos, tu único marido, yo no lo veo muy canalla. Sí, pero era canalla, ¿eh? ¿Sí? Sí, 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 Manuel era un toque canalla tenía. ¿Sí? Sí, sí, sí. Fíjate, yo no sé qué haría para seducirte, bueno, si te compraba, que llevaba quesos y unas cosas extrañísimas, ¿no? Me llevaba membrillo, me llevaba membrillo, hay que llevarme membrillo a mí. Eso no es pensar en mí, eso es maltratarme, ¿no? Llevarme membrillo. No, lo que pasa que, bueno, pero una historia clara o tan chica, yo, ¿no? Con 18 años, una historia fantástica, claro, venía con su membrillo, que se lo daba la señora de la finca, ¿no? Donde él vivía, y entonces le decía, vas a ver a tu novio, y le hacía membrillo y todo eso, y me lo traía. Yo creo que te enamoró más por ese punto cateto, ¿no? No, 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 cateto. De pobrecito, ¿qué arte tiene en el ruedo? Me enamoró él porque es un artista, yo creo que Manuel es un artista donde lo pongan, ¿no? Y creo que es un hombre fascinante. Pero Manuel lo tiene esa parte artista y tiene todo, pero luego tiene un puntito cateto que nos encanta también, porque el hombre tiene que ser un poquito cateto. Yo nunca le vi ese punto cateto. Yo nunca le vi ese punto cateto. Cateto le llamo yo básico. Sí, pero yo no se lo vi, yo no le veía básico para nada, nunca le vi básico, ni cateto. Yo lo vi muy bien siempre, lo vi excesivamente bien, o sea, sí, no sé, a mí me gustaba su personalidad, y me gustaba, a día de hoy sigo admirándolo, como el primer día, ¿no? Yo creo que el amor saca... Yo me acuerdo el día de tu boda, Vicky, tan guapa. Por favor, el día de mi boda. Fuiste la novia, ¿eh? Qué horror, esa cintura tenía yo, qué mona, ¿no? Sí. Fíjate a dónde hemos llegado. Sí. Bueno, pero tú esa cintura la puedes tener en cualquier momento, Vicky, porque tú eres un poco mujer chicle. Yo soy, efecto, yo-yo, sí, una cosa increíble. Porque, oye, ¿pero qué me gusta comer? A mí me gusta vivir, siempre lo digo, ¿no? Y vivir conlleva muchas cosas, y entre una de ellas es comer. A mí cuando me dicen, no, es que te tienes que cuidar, es que... No, y es verdad, que yo a lo mejor me siento mejor cuando estoy mejor de peso, cuando estoy en mi peso. Pero después tengo momentos en los que la vida me lleva, ¿sabes? Y no lo pienso, ¿cómo? ¿Sabes? No, no, además tampoco la gente lo pasa mal. Se pone un plato de comida, está en un restaurante, pide algo y dice, ¡ah, qué dolor! No, a mí no me duele nada, tráigamelo. Y ya cuando ya me lo comí, ¿sabes lo que te digo? No es como Viviana, que hace playback. No, 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 Viviana con una croqueta, no. Que hace playback, todas comiendo y Viviana haciendo playback. Claro, no, 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 Viviana tiene una fuerza de voluntad increíble. ¿Qué te la comes? Y yo la tengo en algunos momentos de mi vida, pero no siempre. O sea, a mí me gusta comer. Yo llegaba a Hong Kong y no veanlo como me he puesto. No sé, no entraba en el traje el día de la gala, del desfile. O sea, tuve que llamar a uno que tenía, tenía un seguridad. En la puerta de mi cuarto. Y entonces de repente me pusieron un seguridad porque llevaba un pulserón de Piaget que no está tú prepara. Y entonces de repente yo me vieron, me pusieron un tío allí en seguridad y dije yo, ¿pero usted va a estar aquí todo el tiempo? Dice, pero vamos, toda la noche sola. Pues tráigame un bocadillo. Y entonces hago no, y hago yo así, me meto dentro y me voy a poner el traje y digo, ¿esto qué es? ¿No te cabía? Que no me entra. Y entonces salí y me dice él, ¿ya nos vamos? Digo, no, nos vamos, no. Usted va a empezar a sudar a partir de este momento, trinque por allí. Total, que se puso detrás y el hombre, los sudores le caían, digo. ¿Y qué te habías comido? Lo que había. Todos los arroces. De todo, lo que había en business de, mira que estaba mal la comida, pues todo, todos los chocolates, me harté de comprar para el avión, tú sabes, 17 horas, fueron 8 horas. ¿Y a qué fuiste a Hong Kong? Bueno, hemos ido a Hong Kong a desfilar para Piaget, ¿no? Que inauguraba la tienda más grande del mundo. Y después, además de inaugurar la tienda más grande del mundo, con una imagen nueva. Y bueno, pues decidieron hace dos meses, me llamaron desde Hong Kong, me escribieron un mail, que habían visto lo que, lo que, la colección mía. Y que, y que, y que lo que querían era, pues, esa colección en Hong Kong y después poner las joyas de Jesús. Estamos viendo las imágenes, cuéntame un poco, mira qué cosa más bonita. Bueno, yo creo que sois los primeros que tenéis estas imágenes, porque creo que han llegado esta mañana y no sé cómo la habéis editado, pero, pero, bueno, contrataron a, ¿a quién? A Cecilia. A Cecilia, muy bien. Contrataron a Cecilia. ¿Te has quedado como muda? No, no, porque estoy alucinando porque no he visto las imágenes. Entonces, me, 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 me parece increíble, porque son las primeras que veo. ¿Ese es diseño tuyo? No, no, eso no, eso yo vestía de, hombre, no, no. Lo mío tiene que aparecer dentro de un rato, ¿o no? Por favor, que quitar a Cecilia, que yo quiero ver la ropa de mi amiga. Sí, hombre, por favor, porque, claro. Si sois tan amables, no sé por qué habéis puesto a esta señora bailando. La ponéis el día que venga ella. Hombre, por favor, cuando venga Cecilia, ponedle a ella el vídeo entero. A ver, Isabel, ¿qué pasa, por favor? No, no, porque además nos van a poner todo. Escucha el baile entero, ¿eh? No, 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 la quitamos el baile. La bulería la ponen entero. Escucha, estás en un momento profesional muy internacional. En Los Ángeles tienes un encargo muy especial, vestir a una actriz. ¿Qué nos puedes contar sobre este proyecto? Bueno, de repente, de hace unos meses para acá, desde hace cuatro meses, que además la situación en este país, ya sabemos cómo es, está muy complicado. Yo llevo muy poco tiempo y salvarme de eso, o sea, yo lo único que lucho es porque este sueño no se queda aquí, ¿no? Porque he dejado mi vida y la sigo dejando, ¿no? O sea, es un proyecto que creo en él, confío mucho en mí. Además, ¿sabes? Yo soy una tía muy constante. Y entonces creo que cuando empecé en la moda, hace nueve años, soñé que esto no iba a ser, que no se iba a quedar aquí. Yo creía que era de broma, fíjate, ¿eh? Y fíjate, me estás demostrando, amiga, que... No, no, nunca fue un capricho. No, nunca fue un capricho, porque estabas con la tele y con esto tal, digo, Vicky, rematarás esta faena y la estás rematando, pero de vuelta al ruedo. Yo tenía claro que íbamos a llegar al mundo y no sabía cómo, ¿no? Pero yo creo que el trabajo, yo digo siempre que los sueños cuando se gritan se cumplen. Y es así, o sea, yo he gritado el mío a día de hoy, o sea, lo sigo gritando, ¿no? Es, confío plenamente en este proyecto y creo que hacemos algo muy especial, que tiene nuestro sello, mi sello, que son pedacitos de mí cuando me dicen, joder, es que me emociona lo tuyo. Digo, yo creo que todo, que cada prenda, cada pieza que ves mía, lleva algo mío. ¿Y quién es esa actriz que te ha solicitado, que me ponga celosa? Es una actriz latina, es una mujer ahora mismo con muchísimo éxito. Yo hablé con ella, se puso en contacto conmigo y creo que vamos a decirla. ¿Por qué Salma Hayes? ¿Quién es? Es, bueno, la mujer, es la actriz ahora mismo del momento, está haciendo una serie en... ¿Eva Longoria? No. Ah, no. Pero Eva Longoria lleva tu ropa. Eva Longoria se ha puesto en el último, él lleva un traje mío que además le encantó y se lo estoy haciendo para regalárselo porque... Porque le apasionó, ¿no? Cuando lo vio preguntó, ¿quién ha hecho esto? Me dicen que te pregunte que cómo llega una hasta Eva Longoria, perdona, cómo llega Eva Longoria hasta mi amiga Vicky. Porque mi amiga Vicky, mi amiga Vicky manda por tabaco a Eva Longoria. Toma que toma, pastillas de goma. Es la verdad, Vicky. Bueno. Yo que os conozca a las dos, sinceramente. A por tabaco tampoco, amiga. A por tabaco, amiga. Eh, pues nada, a por tabaco. Es verdad. Ese es el traje que llevaba Eva Longoria. Maravilloso. Es que... Un traje corto, muy bonito. Pues se lo estoy haciendo, pero no es ella con quien ha hablado, no tiene nada que ver. Es una mujer súper exuberante, es esa, esa mujer que me gusta a mí. Porque tú haces... A mí, fíjate, no sé si... Volvemos a hablar de Mónica Bellucci. Tú haces mucha ropa para mujer tipo Mónica. Bueno, yo es que a mí me gusta la mujer envasada al vacío. ¿Qué es eso? Pega, es que no puedo respirar, pues no respire. Ponte el traje. Mira tus imágenes, mira tu ropa, mi amor. Ahí están. Mira qué maravilla. Cuéntanos un poco. Bueno, esto es una colección que hice en febrero, aquí está otra vez ella. ¿Pero qué hace otra vez Cecilia? Pero por favor, no pido que no. Pero esta señora con tantas ganas. Si alguien ha editado este vídeo, me encantaría que me dijera si forma parte del equipo de Cecilia. Oye, nos lo han mandado ellos así. Ellos nos han mandado a Cecilia, el baile entero. No hay manera, yo me he tirado trabajando dos días, pero no aparece ni una imagen de mi traje. Esto es lo más grande que nos ha pasado en la vida. Pero bueno, la vida te da sorpresa. Tampoco pasa nada. Cariño, nos han mandado esto que has visto. Pero no hay ninguna imagen... Las que hemos visto de los trajes en ese momento y otra vez ella. Porque es que arrancábamos a hablar y aparecía. Ella es una intrusa. ¿Pero por qué? ¿Qué quiere? Otra vez. Lo mismo, venga, vámonos. Otra vez. Ahí, por favor. Ahí estamos. Ay, 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 qué bonitos, de verdad. Estas son las invitadas que yo conocía a todo el mundo. Saludé a todo el mundo. Madre mía, Vicky, te vi. Madre mía. Yo salí a fumar porque, claro... Porque tú fumas. Porque yo fumo. Muy bonita la ropa. ¿Pero qué está ocurriendo con este vídeo? Pues es lo que nos han mandado y que Cecilia está muy cansina. Yo te digo, mira, Cecilia, cuando vengas al programa, quiero que sepas que te voy a poner todas las fotos que tengo de mi amiga. Hombre, ¿tú te crees que irte a Hong Kong y que de repente te ocurra esto? O sea, una semana de trabajo, pero ha sido tremendo. Porque, además, yo no sabía, yo no confiaba en que, claro, me mandaron unas fotos de las modelos y las vi tan chicas. O sea, yo dije, ¿pero dónde va estos trajes míos? Con lo pesados además que son y necesitas esa mujer, mujer, ¿sabes? Porque yo defiendo la talla 42 y la 44 acabo y es pa. O sea, que es que para mí es la mujer real. O sea, yo me fijo en esa Wagner y digo, Dios mío de mi vida. O esa Ursula Ander. O esa Sofía Loren. O esa Raquel Güell. O bueno, me da igual la que me nombres. O sea, eran mujeres, mujeres, ¿sabes? Y cuando me dicen, defienden la 42, sí, yo creo que es una talla perfecta. Nos obsesionamos muchísimo con que hay que tener la 38. Llegas a una 38 y te ves gorda. Eso no puede ser. O sea, eso no puede ser. Yo entiendo que cada una tiene que sacarle a su cuerpo. O sea, yo a la hora de vestir, yo las tendencias, sí, las sigo, me gusta la moda. Pero no me vuelvo loca, es imposible. En relaciones íntimas nos encontramos más a gusto con menos talla, ¿no? Eso depende también del compañero que tengas, ¿no? O sea, si es una persona que te ama, se va a encontrar bien contigo, estés como estés. O sea, yo creo que eso... Pero tú te mueves igual. La mujer no tiene que estar obsesionada con esa historia. ¿Sabes lo que te digo? Y si al hombre no le gusta, que se vaya a dar una vuelta. Muy bien, Miki. Y si no, busca otra. ¿Me entiendes? Porque ya está bien. O sea, lo que no podemos estar es... Tenemos que vivir para gustarle al hombre. No, perdona. Tenemos que vivir para gustarnos a nosotras. Y el hombre ya vendrá, ¿sabes? Y si te acompaña, y es tu compañero de vida, le tienes que gustar de todas maneras, porque yo estoy convencida que tu marido, o si yo tuviese, o mi novio, si yo tuviese... Entonces, esto es así. Sí, porque yo me quedé con alguien de la guitarra, pero ya ni te pregunto. Claro, pero yo lo que digo es, seguramente si engordan... Yo he visto maridos gordos de amigas mías, y lo miran y se les calababa. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros? ¿Qué les pasa a ellos? Para nosotros engordamos y... Estamos muy gordas, ¿eh? Ellos últimamente se cuidan mucho, ¿eh, Vicky? Ellos últimamente se cuidan demasiado. Y se rasuran mucho. ¿A ti te gustan rasuras o con pelo? A mí me gusta el tío, de verdad. A mí me gusta el tío que huela tío. O sea, de jatadilla de rollo. Te doy 400 euros si me dejas estar roliéndote todo el rato el sobaco. No, hombre, un hombre que huela a hombre. ¿Sabes lo que te digo? Ahora ya se depila, no me joda. Me perdona. No, muy bien. Con perdón, es que a mí no me gusta el tío. Y se deja la barba larga. O sea, ¿te das cuenta que se depilan el cuerpo y la barba, sin embargo, no se la afeitan? ¿Se la rasuran para echarte la cara abajo? Para echarte toda la piel. Claro. Es que son unas cosas que estamos permitiendo, Vicky. No, las permitimos porque nos da la gana de permitir la hora. No, es verdad. Yo no voy a permitir nada a partir de este momento. Nada, ¿no? No, pero mira, eso, o sea, es que ha llegado un momento que, de verdad, y mira que, sí, que después lo ve y puedes decir, joder, no, pero a mí me gusta el hombre con pelo. ¿Sabes? A mí me gusta el tío. Pues yo hace que no veo un pelo. ¿Sabes? A mí me gusta a mi padre. Tú, ¿no? Hombre, nena, se me rasuran todos alrededor. Claro. No veo un pelo. No ves un pelo. Bueno, de hecho, el último pelo que vi fue en la fiesta que no te vi de Jorge de los Morancos, que estaba nuestro amigo Pedro, que fue misteroso, que iba en Sevilla. Hombre, por favor, el misteroso que tiene, que tiene pelo para dar y regalar, ¿eh? Pelo que tiene, claro, tú no, tú no viste un pelo, tú viste mucho pelo. Exacto, yo le dije, por favor, enséñame el pelo. Hombre, ese es el único pelo que has visto tú, de tiempo aquí. Oye, tú dices que tus diseños son un pedacito de ti. Sí, ¿qué podemos encontrar en estas nuevas creaciones? Acompáñame que las vamos a ver, porque yo me quedaba fascinada cuando entré conmigo, Vicky. ¿Qué quieres que te acompañe? ¿No quieres andar? No, no, si no es por andar, no voy a hacer que se caiga todo esto que llevo aquí. A ver, Vicky. Ah, no, estos son creaciones, esto es mi primera, esto es mi primera colección de bolsos. ¿Creaciones? Esto lo pongo yo aquí, porque ahora mismo estamos hablando de los bolsos. Esta es mi primera colección de bolsos que sale ahora, a la venta, en una semana. Los estoy haciendo además en Ubrique, no me he ido a ningún sitio a hacerlo. Me encanta, es que me vuelve loca. Me gusta, ¿verdad? A mí me gustan las carteras, me gusta la cartera, me gusta el bolso grande, ¿sabes? Porque es como muy nuestro, ¿no? Este es muy nosotras. No, muy nosotras, ¿no? Sí, voy a ir metiendo. Este a mí me vendría muy bien, porque tú sabes que llevo la botella de litro y medio, todo. Todo lo llevas para beber todo el día. Claro. De todo eso para eliminar. Claro, cosa que tú ya no haces, ¿no? Yo hace tanto tiempo que no hago tantas cosas. El pañuelo me encanta. El abanico, ¿cómo es el abanico? Digo el pañuelo, uy, ¿qué? Porque esto yo en pañuelo. El abanico me los ha... Mira, el abanico este es de novia. Por ejemplo, como va, hay trajes con plumas. ¿Y este los ha hecho...? Esto los están haciendo en el mismo sitio que se lo... Tú sabes los abanicos de... De Agüitón. De Agüitón, sí. Y mira cómo es. Este es uno de ellos, pero se han traído muy poquitas cosas. Qué rabia, porque había tanto... A mí me gustan mucho estas dos carteras, me gusta mucho ese bolso. El abanico me parece de lo más novia, elegante, sexy, morbosa. Sí, sí, ese punto de... Hay como un antes y un después de... Espérame que ahora llego. De... De... El lenguaje del abanico. Exacto, tú sabes. Sí. Y esto es una colección de papelería. Bueno, esta es la primera colección de papelería que hemos sacado con Safta y... Y nada, ya se vende por toda España también, corte inglés. Así que nada, estoy encantada. Ya he diseñado la segunda, ¿eh? Para mayo. Y me ha salido una colección, fíjate, muy diferente a esta, pero también con ese... Sí. Esa colección... Sí, pensé, digo, qué difícil, ¿no? ¿Tú qué llevas en el bolso? ¿En el bolso? ¿El móvil? Yo en el bolso llevo de todo. O sea, un monedero que es de este porte, creo que es como esto de grande. Yo creo que mi monedero puede ser como esto. ¿Llevas más tarjetas o dinero? Una de dinero entera. Más tarjetas que dinero. Sí. Llevas más tarjetas que dinero. ¿De crédito o de débito? De crédito. De crédito y de lo que sea, de Sanita, de la gimnasia, de que no voy, también la llevo. Tienes que ir a hacer gimnasia. Hay que hacer de todo. Vamos a hacer juntas gimnasia. No me da tiempo. Vamos a ver, tú, yo tendré que hacer gimnasia a las 5 de la mañana. Pues la hacemos a las 5 de la mañana. Vamos a ver, tú sabes lo que yo tengo, el embolado que tengo yo. Ahora he sacado vajillas, tienes que ir, ¿eh? A verlas. Eso me gusta mucho. Escucha, ¿llevas fotos en el bolso? Llevo fotos, claro, llevo... ¿De quién? Pues de mi hija, ¿no? Llevo fotos casi de mi padre, de mi madre, de mi hermana, de los míos, de... Sí, de toda mi vida. Bueno, tengo una agenda que lleva conmigo casi, pues, de día 15 años y llevo, y nunca saqué las fotos que metí. Cada vez que puse una foto, ahí sigue. Y el otro día la estaba viendo y digo, hay que ver, llevo una vida entera, ¿no? Es parte de mi vida. Y había fotos increíbles, ¿no? Que veía mi padre ya. Vuelve al sitio que me lleva ya. ¿A dónde vas? ¿Lo llevas o qué? No, me gusta a mí andar con el bolso así. Te queda muy bien, ¿eh, Gordi? A ver, me gusta mucho hacer así. Te he traído un cuaderno y una bolsa y todo eso. Es precioso. Este bolso, a mí me gustaría que empezáis a comprarlo ya porque es un bolso fondo de armario para toda la vida. Gracias, amor. Esto es un para toda la vida. Esto es un para toda la vida. Pero dicho esto, hablabas antes de las fotos de tu padre. Yo, es de los pocos teléfonos que no he borrado. Ah, sí. Sí, mi padre, un... A la gente que quieres, cuando ya no está, yo intento no borrarla el teléfono. Sí, la dejas, ¿verdad? Sí, un día me va a sonar y me voy a morir de miedo, pero... Sí, porque después los teléfonos los dan. ¿Ese teléfono vuelve a ser de alguien? ¿Tú crees que tu padre es de alguien ahora? No, no, no lo sé. No sé si eso funciona. Tu padre, con Carmina Ordóñez, nunca lo borré. El de Rocío Jurado tampoco lo borré. El de la Durcal tampoco. Claro. En este desfile justo acababa de fallecer tu padre y se lo dedicaste a él. Sí, ese es un desfile, además, con una... Las casualidades no existen nunca, ¿no? Yo, después de seis años que llevaba haciendo este desfile, llevaba haciendo desfiles, recuerdo que ese año, un mes antes de morir mi padre, se me ocurrió hacer una colección negra, que es la que ves de fondo. Y entonces, pues, nunca había hecho un traje negro. Y me puse a hacerla, me puse a hacer una colección para terminar el desfile en negra. Y al mes murió mi padre. Y saqué esa bata de cola, porque para mí él era un ángel, ¿no?, que no me iba a abandonar nunca. Y entonces vestía a Laura con esa bata de cola, que estuvo en Harrods, además, esa bata de pluma, que ella abría las manos y era como, ¿sabes? Y, bueno, la colección se llamó Va por ti, ¿no? ¿Sigues llorándole? Sigo llorándole constantemente. Constantemente. Yo creo que... Tampoco creo que se fue, pero me acompaña. No me ha abandonado nunca. Fíjate que... Nunca. De todos en la familia, que yo tengo la suerte de conoceros a todos, creo que no hay nadie que haya amado tanto a tu padre como tú. Sí, sí, con... Pero de una forma desmesurada, una forma... Ese es... No cabe la menor duda que es la persona más importante de mi vida. No hay hombre o mujer. Me dices mi hija, por supuesto, para una madre o una hija es lo más grande, ¿no? Pero yo te diría que... No sé. Ha sido... Ha sido... Ha sido... Todo. Todo. Mi vida entera, ¿no? Él me enseñó a vivir. Yo creo que por eso eres tan complicada luego para encontrar una pareja, porque él era muy completo, ¿no? Bueno, era un hombre muy completo. Por eso mis amigas, las que lo conocieron mucho, siempre lo dicen, ¿no? Es difícil encontrar a un hombre. Te va a ser complicado, ¿no? Porque buscas algo que has tenido, ¿no? Y lo has tenido mucho tiempo de tu vida. Y él... Llegó un momento que no necesitaba ni hablarle. Era... Yo llegaba por la puerta, me veía y me decía... Venme, te pasa algo. Y siempre, siempre, nunca fallaba, nunca... Era un hombre muy especial. Me hizo la vida bastante fácil, enseñándome a... A que la vida no te regalan nada, ¿no? Y que la vida no es... No, no... Para nada es fácil, pero él me la hizo fácil. Y pero... Pero siempre estaba ahí, ¿no? No, no... No me abandonó nunca. Era un hombre que siempre tenía una caricia, un... Luchó mucho por... Tú intuíste que se iba, ¿no? Intuíste que se iba, porque yo me acuerdo que las últimas veces que ya estabas en el hospital con él, tú intuías que se te iba. No, pero no en aquel momento, ¿eh? No en aquel momento. Él... Eso fue una cosa de repente. O sea, no, no... O él en aquel momento no estaba enfermo. Fue, fue... Pues se metió en la cama y le dio un derrame cerebral. O sea, no, no, no... Yo no me lo esperaba para nada. Para nada. Pero lo que sí que te digo es que... Es que desde ese día te das cuenta... No sé, es difícil vivir sin él. Es... Es muy complicado. Muy complicado. Complicadísimo. ¿Tu madre cómo lleva la prioridad? Bueno, mi madre... ¿Mejor que tú? Mi madre... Yo creo que mucho mejor que yo, fíjate. Todos, todos la llevan mejor que tú. Mucho mejor que yo. Y mira que ha estado 47 años con mi padre, ¿no? Es el único amor de su vida y... Y ha sido una mujer excelente. Una... Una esposa impecable. O sea, yo no he visto... Yo tenía hasta celos muchas veces, ¿no? Porque decían, mamá, por Dios, ¿sabes? Tantos años. Y era... Era todo un detalle. Y lo seguía mirando de la misma forma, ¿no? Yo creo que cuando pasan años, lo más importante es mirar a esa persona con esa misma mirada, ¿no? Que lo mirabas al principio, ¿no? Y ella lo miró hasta el último... hasta el último día de su vida, ¿no? Era un ser increíble, te lo juro, ¿no? ¿Qué es lo más bonito que te ha enseñado tu padre? A vivir. A vivir. A vivir. Era... Va. Increíble. Y le dije, que me apetece que vengas un día al programa, que quiero que estés conmigo un día, dice, ¿qué no te voy a dar yo con lo que quieres a mi hija? Era tan grande tu padre. Te quería tantísimo. Sí, muchísimo, muchísimo. Muchísimo. Yo creo que era el ojito derecho de él, ¿no? Totalmente. Él siempre lo decía a la gente, ¿no? Y todo el mundo me lo ha dicho siempre. Ya te digo que es complicado vivir con... Es complicado vivir con... Se te va a correr el ritmo con lo que le ha costado la maquilladora. No, no. No, no, no. Yo me aguanto. Yo me aguanto porque me cuesta mucho, ¿no? Pero me cuesta hasta... Yo no hay noche que no me acueste. O sea, todas las noches de mi vida me acuerdo de él. A todas horas. Es que va conmigo. O sea, me acompaña. Tengo una sensación de que no me dejó nunca. O sea, que sí que efectivamente se fue, ¿no? Y lo... Y fue tan doloroso, ¿sabes? Es ese momento en el que una dice, pero... Me duele el alma, ¿no? ¿Y dónde está el alma? Pero tiene que ser alguna porque me duele, ¿no? Aparte de que te duele mucho el alma porque no está tu padre. Mire, yo no te concibo sin tu hija, por supuesto, ahora mismo. Pero no te concibo sin esta mujer que tengo al otro lado del hilo telefónico. ¿Quién es? Sin ella yo no te concibo. He disfrutado tanto de las dos, de Vicky y de Rocío. Buenas noches, Rocío. Buenas noches. Está llorando tu hermana, yo... Hola. Rocío, buenas noches, cariño. Ella no te puede hablar. Digo que yo no concibo a tu hermana sin ti. ¿Sabes que es la primera vez que hago esto? Me lo has pedido y, bueno, por ti hago todo lo que me pidas, ¿no? Y sobre todo, Rocío, porque yo lo digo, que no concibo a Vicky sin su hermana. De alguna forma, Vicky es la... Parece que es la fuerte, la que se come el mundo. Pero luego hay una mujer detrás que se llama Rocío, que siempre está ahí, que siempre está en los momentos buenos, malos, irregulares, ¿verdad, Rocío? Y que siempre has cuidado de tu hermana, siempre. Bueno, aquí estamos las dos para cuidarnos mutuamente. Y, bueno, ella sabe lo que yo la quiero. Y, como yo le digo siempre, yo estoy hecha de pedacitos de ella, ¿no? Sí, es verdad, siempre me lo dice, ¿no? Y es cierto que tiene 10 años menos que yo y que yo reconozco que tendría que ser yo, ¿no? La que cuide de ella, ¿no? Porque es la pequeña y yo creo que me tocó en el momento que nació cuidarla y recuerdo de dormirla por las noches cuando mi madre dormía, que trabajaba muchísimo. Y yo recuerdo dormirla porque no se dormía ni, bueno, o sea, no dormía nada esa niña. Pero después le ha tocado como a ella, es una cosa, es un... Tiene... Me protege constantemente. Sí. Yo creo que se olvida hasta de ella, ¿no? Sí. Y entonces es un amor incondicional que me tiene, ¿no? Y yo soy muy exigente con ella y... Mucho. Muy exigente con ella porque creo que es una mujer increíble. Y entonces me paso el día exigiéndole a lo mejor lo que yo me exijo, ¿no? Pero cada uno es un mundo, pero yo la amo. Y no me esperaba esto, pero bueno, o sea, es que estoy... Pero es que claro, no sabía... Pero hablé con ella hace un rato y... Pero bueno, y es la primera vez que lo hace, o sea, que jamás me ha dado otra sorpresa. Hombre, yo le agradezco que lo haga conmigo. Pero Rocío, por favor. Bueno, además, sabéis cómo soy yo, imaginaos, para yo estar aquí hablando por teléfono. Sobre todo, Rocío, yo quiero... Bueno, Cristina te ha enredado, ¿no? Sí, me ha extraído un poquito. Te ha enredado. Bueno, yo es que no concibo de verdad a Vicky sin Rocío y a Rocío sin Vicky. Sí, es cierto, somos dos hermanas. A mí me gustaría, de alguna forma, Rocío, tú y yo hemos hablado de cómo es Vicky. Y tú me lo has descrito de una forma que el telespectador no conoce. Quiero que vuelvas a hacerlo, que me describas a tu hermana cómo es. Pues mi hermana, sé que ella misma, lo que está viendo ahí, ¿no? Una pedazo de mujer de la cabeza a los pies, es lo que ves. Y es auténtica, y es maravillosa, y es increíble, y luchadora. Y, ¿qué te voy a decir yo de mi hermana? Que la amo, que la quiero, y que sin ella yo no estaría aquí, ni sería nada, ni mi madre, ni su hija, ¿no? Y ella sigue pa'lante con todas nosotras, con las cuatro pa'lante, y que nada, que muchas gracias por ser como eres, y que te queremos, y que aquí estamos para todo, mi amor. Está ejerciendo de patriarca ahora mismo, ¿verdad, Vicky? Un poquito sí, la verdad que sí. Es la patriarca gitana de la casa, de las chicas. Un poquito sí, desde que se fue nuestro padre, está haciendo así. Pues es una forma de arte. Ay, Rocío, de verdad. Te lo mereces, Vicky, tía, estás tirando mucho del carro, mi vida. Bueno, no, no. Estás tirando mucho del carro. Ellas son grandes mujeres, las tres mujeres de mi vida, y también, efectivamente, soy la que soy, como he dicho, porque mi padre ha hecho de mí esa mujer valiente, luchadora, y que no me acobardo con nada, soy, creo, 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 confío en que las cosas tienen que salir, ¿no? Y después estoy arropada con, como te he dicho, ¿no? Esa madre que tengo, que es, es, era la sombra de ese gran hombre, pero ella es inmensa. Y después estoy arropada con una hermana que, efectivamente, la vida sería mucho más complicado. Mucho. Si ella no estuviera. Y después con una hija que me hace sonreír constantemente. Y cuando hemos salido juntas, Rocío, ya no es que cuide a Vicky, es que cuida a las amigas de Vicky. No, cuida todo. Yo te lo agradezco desde aquí, Rocío. Te cuida todo el mundo. Cariño, porque a mí me has cuidado, y recuerdo mi embarazo, ese embarazo mío tan malo, y es a Rocío cuidándome, cariño. No, Rocío, cuida... Eres bella, maravillosa. Bella, bella. Y yo te quiero mucho también. Tiene un alma, tienes, eres, eres increíble, Rocío. Gracias, Rocío. Yo no voy a llorar, yo ahora también. Hola, pues échate a llorar. Gracias, cariño. Buenas noches. Te quiero, gracias. Chao, mi amor. Gracias, Gordi. Hasta luego, buenas noches. Te quiero, amor. Qué mujer, ¿eh? Tu hermana es. Sí, no, lo digo siempre, sin ella sería muy complicado. A mí me da un poco de envidia, porque no engorda, ¿eh? Bueno, lo de mi hermana es increíble. Oye, tenemos la misma madre y el mismo padre. Ahora que no está, lo tenemos que decir. ¿Pero por qué? La vida es real. Se lo come todo y no engorda. De descuidar para... Pero, ¿por qué? O sea, que yo me como un plato de lentejas y me engordan. Y a ella no. Mira, estaba recordando el momento de mi embarazo tan gorda. Bueno, yo creo que me puse gorda, pero no tanto como se puso Vicky. No, yo engordé 30 kilos. Pero estaba acordándome de aquella época y estábamos Viviana, Vicky y yo. Y creo que me han dicho que hay unas imágenes... No creo, no creo. Mirad, por favor, que yo soy orca, la ballena asesina. No, no, mírate. Uy, pues yo ahí no estoy tan mal, ¿eh? Tengo un cuello fino. Pero mira que... Mira mi tripita, mira mi vivi cuidándome. Pero, por favor, Cristina, ese es el programa que hacíamos juntas del pelotazo. Sí. Qué barbaridad. Qué poca vergüenza. Qué tiempos aquellos que me mandabais a la casa de los... De los futbolistas. ¿Me entiendes? Y me puse a hacer un huevo frito con Joaquín, el del Betty. ¿Me entiendes? Después me mandaron a Londres. ¿Tú recuerdas la historia aquella de Londres con Reyes? Qué tonto, Reyes. Bueno, después ya nos hemos... Ya es amigo y ya después me pidió... A mí me vino muy mal, ¿eh? Hay que ver cómo fue aquello. Pero fue más la madre, ¿no? Con lo que yo luché en la puerta de Jarro. Bueno, tonto no, fue la madre. No, bueno, yo creo que fue un malentendido ahí en medio. Un malentendido que después ya, bueno, pues con el tiempo, efectivamente, pues no sé, hubo esa historia. Yo hubo un momento que creí que te ibas a acabar con un futbolista. ¿Y eso por qué? Bueno, tuviste tus cosas con futbolistas, pero yo creo que le echaste muchas pelotas, tú. Muchas pelotas. Bueno, yo tuve una historia muy corta, recuerda la de Nilsson, ¿no? Yo no he tenido mucho más historia con futbolista. De Nilsson fue un... Siempre lo digo, ¿no? Es de esos amores que llegan a tu vida y que es un hombre bueno y que... Esos hombres buenos, 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 ¿sabes? Y, bueno, me cansé, me aburrí. Pero fue un hombre importante, todos han sido importantes. A mí cuando me dicen, el hombre de tu vida, yo siempre hablo de Manuel porque efectivamente con él he tenido... Es un paso más, ¿no? Yo me casé y además he tenido Alba, que es mi hija, ¿no? Es mi vida, pero no cabe duda que cada uno en su momento han sido hombres de mi vida, han sido los hombres de mi vida. Yo no creo que haya un hombre en toda tu vida, a pesar que solo estés con uno. Pero yo creo que eso de el hombre de mi vida es... No, porque yo cuando termine mi relación también he sido el hombre de mi vida. En la fidelidad yo soy fiel, yo soy fiel, yo no... Yo soy muy mía, yo a mí cuando... Eso te dura tan poco, el amor, porque cuando te gusta otro dices, casi que me voy, no sé a qué le sea infiel, ¿o cómo es el tema? No, no, que va, yo nunca he sido... Mira, no, no me gusta... Lo de la infidelidad no lo entiendo, o sea, yo creo que tendría que empezar a aceptarlo, ¿no? Es una cosa que... ¿Pero lo perdonarías? No lo sé. ¿Romperías tu matrimonio por un...? Yo solo me he enterado de una infidelidad en mi vida con alguien que no tenía mucho... No tenía esa relación de peso, o sea, era una relación que acababa de empezar. Tres meses, algo así. Y recuerdo que me enteré y nunca más, o sea, le escribí un mensaje y hasta el día de hoy. Y ahora es un gran amigo mío y volvió a intentarlo, volvió a intentarlo y nunca, nunca fue, ¿no? Porque yo tengo memoria. Y sí es cierto que muchas veces digo que tengo la memoria justa para pasar el día, pero después tengo esa memoria selectiva, o sea, yo recuerdo lo que no quiero, lo olvido, pero recuerdo cosas que no se me pueden olvidar. Y yo creo que cuando se ama no hay necesidad de nada más, y así lo creo yo. Y yo soy esa, ¿sabes? Yo te quiero a ti y yo no voy a estar roneando por ahí, ¿sabes? Cuando quiero, ahora, dejo de quererte inmediatamente, esto se ha terminado. ¿El tiempo máximo que has estado con un hombre han sido...? El tiempo con Manuel, por supuesto. ¿Cuántos? ¿10 años? Nueve casi, sí, nueve. ¿Y esa pulsera que llevas de quién es que está bonita? Esta pulsera de Aristocracy. Ah, preciosa, preciosa. Me la regalo a mi madre. Preciosa. Para Reyes. Bueno, a mí me gusta recibir una llamada y oír amiga. Creo que hay poca gente en mi entorno a la que yo pueda llamar amiga. Vicky es una de ellas. Vicky es una amiga, la mejor anfitriona, de las mejores anfitriones que yo he conocido. Está en su casa, he dormido en su casa, he disfrutado de sus sábanas, del olor, de su aroma, de su cariño. Y puedo decir abiertamente que nunca me ha fallado, que sé que no me vas a fallar. Jamás. Y que es muy fácil amarte, muy fácil amarte, muy fácil amarte. Gracias. Tenemos un vídeo homenaje para ti, querida amiga. Deja de llorar ya porque te vas a arruinar todo el esto. Miete los pelos míos ahí. Ay, por favor. Y sentir que por ti vivo y que sin ti no sé vivir. Muy niña, muy bonita. Que sin tu aliento estoy dormida y no sé despertar sin ti. No, 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 no. No, 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 no. Y se ha молодado. Y yo y que no me ha faults. Muchas gracias. Eres una mujer llena de emociones y hoy nos has emocionado a nosotros. Bueno, me habéis hecho emocionarme Estoy feliz porque has vuelto a Madrid Estoy feliz por tenerte más cerca Estoy feliz de estar aquí Me gustaría que envejeciéramos Somos amigas y nos queremos Y me gustaría que envejeciéramos juntas Y engordáramos juntas Por Dios, qué alegría de vivir Quiero engordar contigo Yo quiero engordar contigo